Allá en aquel valle, sembrado de azucenas, dejé mi joya hermosa, hoy me ñonga tu piel. Mi única esperanza, mi sana la morena, cual haba pura y meña, mate y orirorí. Yo guardo aquí en mi alma, eterna una promesa, como reliqués santa, cenizó mi loito. Más pasarán los años, y nunca la firmeza, se secarán sus hojas, yo llevo vivo. Hoy me parece verla, su negra cabellera, vestida por la brisa, añeño a pello bar. Mi sueño como un ángel, en noches placenteras, teniéndola en mis brazos, apartándome, ay. ¿Dónde estará entonces aquella novia ausente, aquella yoza humana, se haga pretengüe. Y busco ya en vano, cansado y sufriente, me sube la amargura, la y me vive, vive. Rezo. Allá en aquel valle, de ambiente milagroso, dejaba yo un día, mi amada, tu pasión. Y fue una tarde triste, que trémulo lloroso, por último le daba a pedirte por el fin. Adiós, adiós, decía, con gesto doloroso, la mano de su diestra, y no es así. Y siento un torrente, que baña a mis ojos, a Dios veré la amada, a Evo Sertín.